¿Qué es el Partido Popular Estatal? 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 ¿Qué es el Partido Popular Estatal��? ¿El Partido Popular Estatal? ¿Qué es el Partido Popular Estatal? senadores electos que, en fin, se dedican a seguir pues prietas las filas y a ver lo que les dice su jefe de Madrid para no contravenirle y seguir calentando el escaño durante muchos años más. Esa presa tampoco está contemplada en los presupuestos este año, de manera que si hubiese una avenida en el año 2014, pues bueno, nos encontramos con una presa que no se repararía y por supuesto la otra ahora mismo no está contemplada en los presupuestos. Nos parece que la respuesta dada desde el Ministerio, que se pretende que no es una presa para almacenar agua, sino que es para controlar esa posible avenida de cada 10.000 años, viene a responder. Bueno, me parece que es una broma, no hay registros de eso en este caso y nos parece que es una tomadura. Porque, por otro lado, esos criterios no se siguen con los movimientos de las dectónicos, las fallas, que también tienen movimientos periódicos y en ese caso a la hora de valorar proyectos como el tema del fracking, ese tipo de registros históricos no son tenidos en cuenta. Nosotros pensamos que ante esto lo único que se genera es alarma y luego, pues bueno, un desagravio muy fuerte hacia los vecinos y vecinas de Agua Viva, que se están movilizando desde que se conoció este proyecto y que cuentan con todo el proyecto de los hombres y mujeres de Chunta Aragonesista, que respaldamos plenamente su postura beligerante en contra de este proyecto. Pues está en estos momentos el proyecto Castor, con ese almacén marítimo de gas. Nosotros hemos preguntado, se ha preguntado, se ha pedido la comparecencia tanto del consejero de Industria, Arturo Aliaga, como el de Miriam, para conocer la postura sobre, por un lado, las repercusiones que va a tener el proyecto ambiental con el tema del fracking, al que yo he visto bueno el Congreso, que por otro lado entra en contradicción con lo que en su día aprobaron las Cortes Aragonesas de declarar Aragón territorio libre de fracking. Pues bueno, la idea es saber cuál es la postura del Gobierno de Aragón en torno a esta opción. También nos parece que la realidad y la contestación social que está teniendo este proyecto es muy notable. El proyecto Castor se está dejando sentir, o se ha dejado sentir en municipios del Matarraña, lo han sentido sus habitantes, y en esa medida nosotros no podemos ser meros espectadores de algo que haciéndose frente a las costas de Levante, pues está teniendo afección sobre nuestros pueblos. Nosotros vamos a pedir, directamente pedimos que se eliminen ese tipo de proyectos, pero no deja de llamarnos la atención que el ministro Soria dijese el pasado viernes, a pregunta de los periodistas, que dado que la demanda de gas había bajado bruscamente, el proyecto Castor podía quedar tranquilamente apartado porque tal vez no iba a ser necesario contar con ese almacén. Si no es necesario contar con ese almacén, nosotros no entendemos de ningún modo por qué se sigue apostando por la técnica del fracking y concediendo permisos. Yo creo que pocos proyectos han generado tanta repulsa y tantas adhesiones de corporaciones municipales, de plenos provinciales, comarcales, todos en contra de esta técnica del fracking por la misma y la tibieza del Gobierno de Aragón, que no se decide a manifestarse en contra, colaborando activamente ante este proyecto. Y la idea es no parar en ningún caso y a ver si al final la presión de todos hace que se evite tanto el proyecto Castor como todos los proyectos vinculados al fracking que se están trabajando.